Maxi Music Records presenta Míralos de aquí sentados, los dos juntos, tú y yo y el cielo y el mar Recordando el momento en que nos conocimos treinta años atrás Una mirada furtiva entre la multitud hizo fijarte en mí Y yo al poco estaba seguro que serías tú que me haría feliz Mírame y escúchame, porque te cuento la historia más bonita que pueda haber Que pueda haber Búscame en cada silencio que cayó por ti, cogeré tu mano que pueda sentir Yo te seguiré contando, buscando la luz al fin Búscame en cada silencio En cada mirada y gesto Búscame en cada silencio Búscame Cuando empezamos era yo tan tímido que te hacía enfadar Tú me decías que porque me daba vergüenza quererte besar Tú me ayudaste a ser quien soy, la puerta me vino de ti Y ahora te doy cada aliento que tengo sin con ello, te hago revivir Mírame y escúchame, porque te cuento la historia más bonita que pueda haber Búscame en cada silencio que cayó por ti, cogeré tu mano que pueda sentir Yo te seguiré contando, buscando la luz al fin Búscame en cada silencio Búscame en cada silencio Búscame en cada mirada y gesto Búscame en cada silencio Búscame Búscame en cada silencio Búscame en cada silencio Búscame en cada silencio Gracias.